¡Soy la persona que no la quiero, soy la persona que no la quiere! ¡Mi libertad no la quiero, tampoco a nadie sos cero! Yo no te quiero, es que quieras, no es más que todos queremos. ¡Se me da una cuenta de locos, con dichitos, somos tus ceros! ¡Se me da una cuenta de locos, con dichitos, somos tus ceros! ¡Quieres seguir, mía fuerte! Si tú no te amas como antes, poderlo me parece interesante. ¡A la cuenta de locos, con dichitos, somos tus ceros! ¡Qué bien, no me vuelva a enamorar, no sé de quién pasar, No sé por qué todo no salga No pido impugnante que era real Sin tu amor real Te pido a Dios que pueda perdonar No, quiero que te vayas a pasar de estarlo Porque nos mandamos nuestra desgracia No, pero la bebé Tus amas ven ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!